¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a tratar Vegardos Cole, Sauvignon Blanc 2012. Es un vino blanco joven elaborado por bodegas Laoz y Sogoyamos. Ciudad Real, denominación de origen La Mancha, vinos de color y sabor universal. A la vista un color amar limonado, de capa media alta, con reflejos verdosos, a una presencia todavía de carbónico, reflejos acelados, muy bonito, muy brillante y muy bien presentado. De intensidad media alta, principales recuerdos de fruta blanca muy madura, tropical, flores blancas, piña, fruta de hueso, muy agradable, muy compensado, a ver qué tal boca. Tiene un paso sedoso, una puntita de acidez que lo enablece, que lo enriquece, un poco justo medio, un toque mineral muy agradable, perfecto, sirviéndolo frío, 8 o 10 grados, en una copa no muy grande de cristal fino, para mariscos, pescados blancos, un arroz al señoret, con cualquier tipo de carnes blancas, cualquier cosa que no esté muy especiada, pero vamos, esto no soporta incluso unos campachos manchegos. En cualquier caso, disfrútese de buen humor y buena compañía. Salud y mucha mancha.